Tales from the Crypt o cuentos de la cripta tiene mi apertura favorita de cualquier serie y en este video te digo por qué. Durante 7 temporadas transmitidas en HBO desde 1989 hasta 1996, esta antología de horror basada en la serie homónima de Easy Comics fascinó y aterró a toda una generación de jóvenes y les enseñó a apreciar el horror como algo divertido. Siempre recuerdo la aparición de Arnold Schwarzenegger en la segunda temporada, presentando su debut como director. Pero sin contar esto, algo que desde niño siempre adoré era la apertura. El uso del punto de vista logra el efecto deseado de hacernos sentir que somos los protagonistas de esta... ¿Desventura? Pasaba horas imaginando diferentes versiones. Recuerdo hacer historias en donde zombies comecesos, me atacaban en el patio y me trepaba el árbol seco utilizando el columpio con la goma. Otras veces imaginaba que subía a los pisos de arriba o investigaba la puerta a mano derecha. Si bien sigo pensando que la idea de explorar la mansión es interesante, ahora aprecio más esta apertura por sus aspectos técnicos. El uso de escenarios en miniatura es brillante, pero más impresionante es la edición y las transiciones. Mira con la fluidez casi invisible que pasamos de una toma a otra, sin que se rompa la ilusión del one shot. Hablando de ¿Sabías que la secuencia bajando las escaleras es CGI? Nunca lo había notado hasta que lo leí. Y a veces sigo sin notarlo, probablemente porque a pesar de los años cuando veo esta apertura, lo hago con nostalgia. Al llegar al calabozo del Crypt Keeper o Guardián de la Cripta, quien literalmente tiene los ojos de Chucky, es tan impresionante el valor de producción que siempre intentaba ver todos los detalles de este escenario. Y ahora que lo puedo pausar, realmente no hay mucho que ver. Y eso es lo impresionante, lograron que este escenario se sintiera lleno y vivo, o quizás deba decir muerto. En fin, al llegar al ataúd del Crypt Keeper, este casi de manera instantánea se levanta con un jumpscare, mientras se ríe maniáticamente, cosa que me hace pensar en Ripper Road de Crash Bandicoot. Y sin dejar de escuchar la risa, se revela el título de la serie y la grandiosa voz de John Cassire. Todos estos elementos se unen para hacer que esta apertura sea mi favorita en cualquier serie. Pero ahora es tu turno de comentar y dejarme saber qué piensas de esta apertura. Si debería hablar de la serie animada, hacer reviews de los episodios o lo que tú quieras. Mientras tanto, este fue el Mag Keeper y será hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!